Fusion Live Show Que comunica el espectáculo Más de 4.000 personas se concentraron a lo largo del corredor turístico de la calle 59 para disfrutar el concierto al aire libre que ofreció este viernes el dúo español Fusion Live quienes pusieron a bailar y cantar a una multitud conformada por campechanos y turistas El violinista Robert Mendoza y el DJ Javi Torres hicieron vibrar el centro histórico al ritmo de la música electrónica con un repertorio que parecía no tener fin ante la aceptación del público campechano que pedía un tema tras otro Este evento forma parte de las actividades del Festival Internacional del Centro Histórico y fue organizado por el Patronato de la Ciudad de Campeche en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura En total fueron más de dos horas y más de 15 ejecuciones de mezclas las que interpretó el dúo ante una calle 59 abarrotada que detonó la actividad económica en beneficio de los comerciantes de la zona Con imágenes de Jorge Martínez e información de Candy García, Telemar Noticias ¡Gracias!